Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social El territorio es para muchos de los pueblos y comunidades de México su fuente de vida. Es el centro de reproducción de su cultura y espiritualidad. Es el espacio sagrado que enlaza a las generaciones ancestrales con las generaciones nuevas. Estas ideas se contraponen a las nociones del capital, que promueve la privatización de la tierra y la compra-venta de los bienes naturales, dejando a su paso desplazamiento de población, opresión y violencia. Hoy, los territorios son el espacio de la resistencia de los pueblos indígenas frente a proyectos que bajo el esquema del desarrollo se imponen mediante engaños. Reivindicar los valores particulares de los pueblos como lengua, vestimenta, música, danza, así como su relación con la tierra provee una estructura innata para la defensa de los territorios. Hemos despreciado mucho las formas de vida que tienen que ver con un trabajo digno y honesto y que no tiene que ver siempre con lo monetario, sino con la naturaleza también, con el cuidado corporal, con el cuidado físico, no solo hacia uno mismo, sino preverlo para otros. Entonces, bueno, lo que busca este proyecto Dibujando en mi comunidad es precisamente que valoren sus saberes, que sepan que los tienen. Retomando la importancia de las fiestas como parte de la identidad comunitaria, es que colectivos como Altepe y Acertequio, uno veracruzano y el otro oaxaqueño, es que se trabaja por el fortalecimiento del tejido social. Escuche el programa completo, fiesta, goce, arte y comunalidad. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa EDUCA y esta emisora.